Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la mañana del martes 7 de enero, frente a la unidad regional Quinta, 53 efectivos de la policía de la provincia de Misiones recibieron sus certificados de ascenso. Son los policías que dependen de la unidad regional Quinta. Lo importante de esto es que los policías ascendidos van a permanecer en el lugar donde están desempeñando sus tareas y no va a haber traslado. Así lo destacaba Lucio Rojas, jefe de prensa de la unidad regional. Uno de los actos más importantes del año que realiza la policía de Misiones y en este caso organizado por supuesto por la unidad regional Quinta. Estamos hablando del acto de ascenso del personal policial dependiente de la unidad regional Quinta. Se dará inicio a esta ceremonia con la presencia de importantes autoridades policiales que vienen desde la jefatura de policía, por supuesto también todos los jefes que dependen de la unidad regional Quinta y demás autoridades invitados especiales. Es un acto muy importante y muy caro a los sentimientos del personal policial y también de la familia policial, ya que en esta oportunidad van a recibir los certificados en reconocimiento y por supuesto el ascenso, más de 50 efectivos. Sí, un total de 53 efectivos entre oficiales superiores, oficiales jefes, suboficiales y agentes. El de mayor jerarquía van a seguir prestando como de costumbre el servicio en cada una de las comisarías y divisiones en las que actualmente están trabajando. Y la idea justamente era que todos asciendan a la vez, ¿no es cierto?, y en el mismo día. Este ha sido un flash informativo de ITV Canal 28, en 60 minutos más información. Igual no olvide visitarnos en nuestro canal de YouTube, ITV Canal 28.